vamos a romper digamos con esa rutina o esa dinámica que habitualmente tenemos en sábado al día y vamos a iniciar con la conexión x antes quiero dar la buenas tardes y el saludo a mi compañera kismel cruz para de inmediato pasar con cándido mercedes es un sociólogo es miembro de participación ciudadana del capítulo dominicano de transparencia internacional y porque candido mercedes un sociólogo en esta fecha bueno porque estamos ya en el marco de ese discurso que genera muchas expectativas y que pronunciará el presidente de la república luis abinader este próximo 16 de agosto desde la explanada del área monumental y de lo cual vamos a hablar sobre el itinerario que se tiene para este día pero vamos a iniciar con cándido para analizar verdad lo que han sido estos dos primeros años de esta gestión de gobierno de luis abinader más que del aspecto político desde un punto de vista social primero kismel cómo está todo bien excelente señores buen sábado buen provecho coman calientito y de antemano guarden los a nosotros este fin de semana viene candente y como dice lo es manuel hemos volteado y hemos barajado totalmente las piezas para ofrecerle un leído de calidad y verás así que adelante con nuestro invierno vamos a iniciar si cándido queremos agradecerle primero por aceptar nuestra invitación es un honor tenerle con nosotros cándido mercedes como dijimos es un sociólogo con un gran tacto con una finura evidente a la hora de analizar algunos temas políticos y comportamientos sociales frente a los escenarios políticos cándido la primera pregunta sería usted cómo ve que a estos dos años de gobierno de luis abinader la sociedad verdad porque ustedes los sociólogos analizan la sociedad en su conjunto como la sociedad ha asimilado la forma de gobernar de luis abinader lo primero es decir lo que una pastora mencionó y me dijo cándido todo esto fuera de contexto es un texto todo lo que un sociólogo un analista un cientista social analiza tiene que verlo en el contexto el que se mueve porque si no lo pone en el contexto entonces está manipulando o quiere decir formar y yo no quisiera nunca por eso claro cándido para seguir disculpe podría echar un poco hacia atrás para que no se corte la imagen en la parte superior de la pantalla sí ok república dominicana durante mucho tiempo sufrir lo que se llama una crisis de confianza derivada en gran parte por la élite política en el que se acostumbraron a mentir y a engañar como sigue como parte de sus modos viventes y modos solterarios pero no en república dominicana américa latina también en el último informe de latino barómetro señala que de cada 10 latinos dominicanos en sus relaciones interpersonales solo uno confía de 10 de cada 10 uno solo confía en el asimismo esta república dominicana por lo que yo llamo la crisis de confianza derivada de esa élite política porque cándido marcelo actualmente ustedes también no lo digo yo lo que voy a decir todos dicen los informes internacionales como el foro económico global invitó al presidente de la república que dieron una conferencia de cómo los dominicanos su economía tuvo tan alta capacidad de presidencia en medio de una crisis espantosa nunca ha visto en la historia de república dominicana desde el 1844 fue que el PIB decreció 6.7 y el déficit fiscal fue de 340 millones equivalente a 7% y perdimos entre desvinculación de los empleados y suspendidos alrededor de 850 mil turismo ustedes saben que se cayó una de la columna vertebral de república dominicana ese fue el panorama de la pandemia que se originó en república dominicana actualmente ustedes saben cómo en febrero comenzó la crisis de rusia y ucrania y rusia y ucrania lo que vino fue a consolidar la crisis que había eliminado la pandemia en el mundo este como así cambio no sé el producto de la pandemia todos los países del mundo los bancos centrales de todos los países del mundo tuvieron que inyectar dinero a la economía mundial como estaba colapsada eso generó que el 40% de parte del endeudamiento de la crisis fue producto de la pandemia pero el otro 40% también ha sido producto de la pandemia porque porque tuviste que buscar el 40% y ahora el 40% ver como aclimata merced a la crisis de la fusión una crisis que ha orinado crisis de petróleo y acuérdense que en agosto del 2020 el petróleo estaba fondado a 40 dólares más bien como consecuencia de la gran demanda que originó todo el dinero del banco central de república dominicana y del mundo entero aquí fueron 215 mil millones esa demanda en el mundo entero había demanda pero no había oferta porque había colapsado la economía mundial y se crea una crisis entre la demanda y la oferta demanda porque teníamos dinero pero no había oferta porque las empresas estaban paralizadas eso crea una crisis a nivel mundial pero luego nos damos cuenta que hay una crisis logística de operaciones todo estaba parado los barcos y el flete que llegaba aquí por mil dólares comenzó a llegar por 10 mil dólares porque como es toda la crisis señor yo puedo decir yo puedo decirle a usted honestamente por mi tres hijos me la juego como sucio si ustedes se ponen a ver américa latina en día américa latina pocos países no es que estamos bien pero pocos países están como nosotros señor cándido uno de los temas que más afecta a la república dominicana y de mayor preocupación para el sector de clase baja es el alto precio en la canasta familiar es cierto que el presidente ha tomado iniciativas y ha visitado los puntos claves y está dando apoyo a todos aquellos a todos los productores que tan segura estaría el pan de cada día de la población dominicana en estos dos años de acuerdo a precios y producciones internas la inflación no impacta por igual a todos los dominicanos la inflación es el peor impuesto a los pocos pero no hay un país en el mundo actualmente que no esté atravesando comunicación si ustedes van a estados unidos la inflación conocida en estados unidos no se había conocido sino en el año 1980 100% hace 40 años si ustedes van a argentina la inflación de 60 70 y así nosotros estamos en el rango de la inflación más bajito de américa para que ustedes entienden ahora bien es eso malo si es malo porque está mal porque en república dominicana los salarios son muy efectivos los salarios los salarios dominicanos tanto privados como públicos son de hambre si ustedes ven que es el salario mínimo porque definieron el salario mínimo en el mundo salario mínimo es el salario que se crea para la protección de la de los bienes de adquisición de los ciudadanos el punto vital donde no hay una degradación humana debe alejarse un poquito de la cámara pero el salario en república dominicana mil y nueve es de sobrevivencia de morirse lentamente en medio de una inflación que está en 9.48 imagínense que en los últimos dos años esa inflación se ha comido alrededor de tres mil cuatro mil pesos mensuales a esa claro claro y sociología ahora lo que tenemos que hacer es ser honesto eso no es producto de mala política del gobierno al contrario piense que siendo un país pobre y vulnerado y españa que es un país desarrollado en españa hay productos de que no se encuentran de desabastecimiento aquí no hemos tenido desabastecimiento y eso lo que tenemos que desarrollar seguir exigiendo que el gobierno siga siendo más pero entender el contexto y al mismo tiempo señores decir lo que otros países están mirando de nosotros porque que nosotros estamos en campaña esto en el momento de campaña este sería un momento de un compromiso de un pacto político social pro república dominicana cándido hay una expresión que usted quizá le ha escuchado mucho y es parte incluso de nuestro vocablo cultural no importa que los otros robarán estamos mejor sociológicamente qué lectura usted le da esa expresión colectiva porque usted ha descrito un panorama pero seguimos viendo esa expresión de gran parte de la población no importa que robaran estábamos mejor la cosa está más cara bien eso es obvio en el mundo entero la cosa tan lo que pasa es que ahora que el dominicano está respetado con el daño terrible el costo social político institucional que genera la corrupción o la cleptocracia nosotros teníamos una cleptocracia una democracia verdaderamente corrompida corrompida hasta el cuenta desde lo más alto del poder político eso es república dominicana eso es falso república dominicana se perdían 168 mil millones anuales por corrupción y distinto eso lo dijo el banco interamericano el banco mundial dijo que eran 155 mil millones o son dijo que eran 141 mil millones cada año distinto en transparencia internacional dijo que nosotros sacamos 28 de 100 por económico global nos situó el país el octavo país del mundo en corrupción de 142 países y el quinto en américa eso que dice la gente que este país tiene el sexto promedio de escolaridad mal hecha y la gente no entiende el impacto económico social y institucional y de desarrollo que genera la corrupción la corrupción a quienes más afectan es a los pobres es obvio si tú tienes lo que yo llamo la economía sumergida por ejemplo falcón no tenía falcón no tenía larga tú tenía fm no tenía ahora a catleya donde habían 80 mujeres que acaban de sacar de la trata de personas pero eso generaba mucho dinero la creencia eso genera mucho dinero era así siendo la de la hora y si quería amanecer con la muchacha era 400 dólares y eso es eso se genera una economía subterránea en su bebida economía circular tenían 50 apartamentos los dueños de falcón generados por la economía de narco lavado a porque hay dinero eso es algo y qué gente que cree en dios puede decir estaba lo mejor es que ningún país ningún país absolutamente ningún país puede estar hoy con indicadores económicos y sociales mejor que hace dos años señor le voy a dejar una pregunta abierta para irnos a la pausa usted habla sobre la corrupción hay países que legalizan ciertas sustancias ilícitas y cobran impuestos por eso claro a través de un margen establecido de políticas y regulaciones para dar ciertos permisos a esas personas como usted visualiza que a futuro en la dominicana por ejemplo se le apliquen impuestos a esos lugares a esa sustancia que de una forma clandestina lo siguen haciendo escondida y no pagan impuestos